¡Wow! ¡Wow! ¿Te gustaría ir de picnic con nosotros? Toma tu comida y da un paseo por el bosque ¡Vamos! Juntos ¿Qué podría ser mejor? Árboles grandes ¡Wow! ¡Aves! Picnic Con amigos ¿Qué podría ser mejor? ¡Vayamos! Juntos de picnic ¡La Lulia! No nos asustará ¡Vamos! Juntos ¿Qué podría ser mejor? ¡Rañita! ¡La Lulia! ¡La Lulia! ¡Wow! ¡Tortuga! ¡La Lulia! 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 La, 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 la Hacer un picnic con amigos es divertido Camina y juega todo el día ¡Vamos! ¡Juntos! ¿Quién podría ser mejor? ¡Au! 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 ¡Hola! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muatro! ¡Cinco! ¡Vámonos! Viejo McDonald, viejo McDonald, ¿dónde estás? Acá estoy, acá estoy, ¿cómo estás? Dedo de cerdo, dedo de cerdo, ¿dónde estás? Acá estoy, acá estoy, ¿cómo estás? Dedo de pato, dedo de pato, ¿dónde estás? Acá estoy, acá estoy, ¿cómo estás? Dedo de vaca, dedo de vaca, ¿dónde estás? Acá estoy, acá estoy, ¿cómo estás? Dedo de aveja, dedo de aveja, ¿dónde estás? Acá estoy, acá estoy, ¿cómo estás? ¡Viejo McDonald, viejo McDonald, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? Dedo de perro, dedo de perro, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? Dedo de caballo, dedo de caballo, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? Dedo de perro, dedo de perro, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? Dedo de ganso, dedo de ganso, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? Vamos de compras, vamos de compras Vamos de compras tú y yo Vamos de compras, vamos de compras Vamos de compras tú y yo La panadería Aquí vamos La geladería Aquí vamos La juguetería Vamos de compras tú y yo Vamos de compras, vamos de compras Vamos de compras tú y yo Vamos de compras, vamos de compras Vamos de compras tú y yo La farmacía Aquí vamos La gran tienda Aquí vamos La tienda de joyas Acuí vamos Vamos de compras tú y yo Vamos de compras, vamos de compras Vamos de compras tú y yo Vamos de compras, vamos de compras Vamos de compras tú y yo La tienda de mascotas Acuí vamos La ferreteria Acuí vamos ¡Leyendo de parotes! Acuí vamos, vamos de compras tú y yo Vamos de compras tú y yo Palo palomitas de maíz Pequeñas nubes divertidas Palo palomitas de maíz Tan pequeño y tan divertido ¡Sai da mi boca! Palo palomitas, pa pa palo palomitas Rico, 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 tan rico, rico, rico Palo palomitas, pa pa palo palomitas Tantos sabores y tantos colores ¡A lo mío! Plátano Rojo Fresa Marrón Chocolate Naranja Caramelo Azul Arándano Verde Madona Dulce, salado, delicioso en mi barriga Palo palomitas, pa pa palo palomitas Rico, rico, rico Tan rico, rico, rico Palo palomitas, pa pa palo palomitas Tantos sabores Tantos sabores Y tantos colores Bebé, 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 bea, bea ¿Dónde está tu casa? Bebé, bebé, bea, bea ¿Dónde está tu casa? ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡Sí! Bebé, bebé, perrito, ¿dónde es tu casa? Bebé, bebé, perrito, ¿dónde es tu casa? ¿Oh? ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡Sí! ¡Wii! Bebé, bebé, perrito, ¿dónde es tu casa? Bebé, bebé, perrito, ¿dónde es tu casa? ¿Ah? ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡Sí! ¡Wii! 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 Bebé, 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 puro, ¿dónde es tu casa? Bebé, 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 puro, ¿dónde es tu casa? ¿Es eso tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡No! ¿Es esa tu casa? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Manzana y me siento muy bien! ¡Me comí una hamburguesa y mi barriga esta llena! ¡Manzana tan saludable y manzana tan buena! ¡Pizza! ¡Manzana y me siento muy bien! ¡Me comí una pizza y mi barriga esta llena! ¡Me comí un boccolí y me siento muy bien! ¡Me comí una pizza y mi barriga esta llena! ¡El broccolí es tan saludable y el broccolí tan bueno! ¡Me comí una pizza y mi barriga esta llena! ¡Me comí una pizza y mi barriga esta llena! ¡Manzana y me comí una pizza y mi barriga esta llena! ¡Me comí una pizza y mi barriga esta llena! ¡Plátano tan saludable y plátano tan bueno! ¡Nyum! 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 ¡Niom, niom, 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 niom! Es hora de que los bebés duerman. La música clásica te ayudará a conciliar el sueño. Uh-oh. ¿No? ¿Quizás música rock? ¿No? ¿Quizás una canción de cuna? Uh-oh. ¡Sí! ¡Él está durmiendo ahora! Los niños abrientos no se dormirán. ¿Quizás una hamburguesa? ¿No? ¿Quizás un panecillo? ¿También no? ¡Ah! ¿Quizás una mantana? ¡Sí! ¿Qué tal los juguetes? ¿Quizás un extintor de incendios? ¿No? ¿Quizás una pala? ¿No? ¡Ah! ¡Traquiteo! ¡Sí! Todos los niños están dormidos. ¡Oh, rico, 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 rico! ¡Oh, rico, delidioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, om, no! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delicioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, rico, rico! ¡Oh, rico, rico! ¡Oh, rico, 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 delicioso! 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 ¡Oh, 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 rico, rico! ¡Oh, rico, rico! ¡Oh, rico, delicioso! ¡Oh, rico, rico Oh rico o rico o rico o rico om nom nom Oh, rico, 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 oh rico delicioso Oh, rico, 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 oh rico, oh no no La 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 ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delidioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, no, no! ¡Oh, rico, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, rico!